Bueno, entonces todo comienza aquí, este es el fucking primer puto episodio de Fortnite que voy a hacer Así que, no sé qué verga pasa con esta verga, pero bueno, algo fucking pasa Un segundo, por favor, hasta que esta hueá sea solucionada Voy a jugar, tal vez mucha gente me va a decir Shaggy por qué hace jugar con mando Bueno, voy a jugar con mando porque para mí es más fácil, creo Es más fácil, definitivamente Ya bueno, entonces, como les vuelvo a decir, para mí es un poco más fácil Ahora probablemente Estás de vuelta Bueno, probablemente me van a decir Shaggy por qué tienes un fucking Por qué tienes un fucking ropa legendaria y de la verga y la verga de la verga Eso es lo que probablemente me van a decir Pero bueno, lo tengo por... Porque en algún momento me compré toda esta mierda y bueno, está ahí, ¿ok? No me pregunte más que eso porque no sé Simplemente me lo compré Y dejé de jugar juego porque era demasiado malo Y la verdad que no quería dedicarme tiempo Así que por eso fue Pero... Pero, pero, bueno Ahora, como les comenté anteriormente Voy a empezar a grabar esto Así que vamos a intentar hacer lo mejor posible Entonces, de la nada Ah, de la nada aparezco acá Y salta la weá No tengo perro idea Pero de la nada aparezco acá Tenía pausa el video Estaba esperando, obviamente, que pasara la pantalla de fucking carga Porque no quería grabar eso Porque la verdad, la verdad No creo que valga la pena Allá van un par de personas Ya vimos que, por lo menos, cayeron ahí ya Yo creo que voy a apagar la música porque... Creo que no va con esto la verdad Ahí va alguien, ¿quién se lo vieron? Ya lo vieron ya, o sea... Tengo que alejarme lo más rápido posible esta verga Porque me he ido a buscar algo Algo que me dé Algo, cual lo que sea, oye Espero durar algo Se lo juro Siento que el mapa igual me está indicando que Bueno, no, esta es la construcción Tengo que... Creo que para mí, por lo menos, el mando Es como la opción más viable Para mí, para mí Ah, ojo Siento que... Me va mucho mejor Ahora, igual el juego se ve un poco Lento Lento de todo Así que voy a tener que bajar los gráficos Porque claramente Si... Grabo Y a la vez Quiero pretender Ponerlo en... Esto lo debería haber hecho antes ¿No? Voy a ponerle Alto 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 Hay alguien No Sigo pegado Bueno Me mataron Me mataron Soy una maldita mía Pero no importa Vamos a darle Me voy a saltar todo el tema de la sala Y voy a pasar directamente Voy a pasar directamente a los gameplays Así que bueno Vamos a volver con esto O sea Como les dije No voy a... No voy a... Alto Todo alto Aplicar No... No sé qué verga Pero no me veo Fíjense qué onda Se buggeó a la mierda Ideal Ahí se está desbuggeando Tengo que buscar Si tengo que ponerlo en medio Lo pondré en medio Porque no quiero Que se me laggeé el juego Si no Eh... Yo sé que mi computador es bueno O sea No quiero No quiero eso Así que Tengo que ponerlo en medio Lo pondré Vamos a intentar Por segunda Es hacer Tratar de hacer algo Y ya ustedes En los comentarios Me aconsejarán Algo sé No soy tan 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 malo O sea Soy malo una mierda Pero bueno Un poco menos No sé Bueno Algo sé Algo sé Algo sé Algo sé Algo Algo sé Para No me acuerdo Nada Ni me acuerdo Los botones O sea Aquí Este es Bueno Algo Algo bueno He hecho O sea Por la vida Voy a tomarme Esta unión Yo sé Que si tuviera Bueno Sé Sé que Si tuvieran Los chiquitos Primero me tomo Los chiquitos Y después Los grandes O sea Si quieren opinar Opinen Todo lo que quieran Yo sé Que soy una caca Jugando Pero Pero Voy a mejorar Y se los voy a Muestrar En el tiempo Lo que me cuesta En este juego Yo creo que más Es saber apuntar O sea Y bueno Y construir Definitivamente Creo que es Una de mis Debilidades Más que algo O sea Construir Yo creo que Yo creo que eso Sinceramente Vi a alguien Allá No Por lo menos De cerca Esta verga Por lo menos De cerca Sabería Sin De esto Ok Vendas Eso es muy bueno Tengo 10 Esta No está No está No estoy Tan Tan Y ahí Cambiamos A algo Un poco mejor Ahora El tema Es que Claro Yo me puedo armar Y todo lo que usted Quiera Pero si no Sé disparar Este cagado Si será No me acuerdo Cómo Quiero Me acuerdo Que como les dije Intente jugar Y me Enojé Tanto Tanto Así Como que Me dio tanta Rabia Que me mandé Toda la Verga Y Espera Esto no sirve De nada Tengo Rocket Launcher Y tengo Esa Mierda Caray No sé ¿Dónde Está? Estoy dentro Del círculo Perfecto Ya Ok Entonces No estoy Tan Bueno Estoy Más o menos Armado Tengo Algo Ahora Quiero matar Gente En serio Voy a empezar A practicar Como loco Para mejorar Ahí hay alguien Fíjense Tengo que aprender A disparar Es un tema Que me Tiene un poco Yo sé que tal vez Confrontar a alguien En este mismo Momento No sea la mejor Decisión Pero No sé Tal vez Sí Lo tengo ya Como no soy El mejor No sé Tal vez lo mato Puede ser Tal vez no I don't know I don't know Miga Se está destruyendo Y Me caí Miren Toma Vergas Está arriba Tira una guerra Ya sabe Ya sabe Que estoy acá Bueno Me mató No sé Cómo me mató Porque igual Le apunté En la cabeza Entonces Bueno Ya estamos Acá De nuevo Y voy a Siempre Grabar Como les dije De esta forma No voy a Mostrar Ni la pantalla Carga Ni nada Voy a grabar Directamente La vergonate Entonces Creo que esta vez Movirá Estas mansiones De aquí Sí Creo que esta vez Movirá Estas mansiones De acá Algo sé Algo sé Algo sé Me han matado Dos veces Nada que hacer Pero todavía Tengo que aprender A disparar Si eso Yo creo que Tendrán falencia Bueno Y esquivar Obviamente No me estoy moviendo Mucho No estoy haciendo Las cosas Muy buenas Definitivamente Sé Sé muy bien Si no estoy muy fuerte Primero Primero es que mataba Alguien Hijo De la Esta casa En esta casa Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Acá No puede romper Eso sí me acuerdo Para él Y generalmente Hay un cofre Ahí Pero bueno Estaba en las clases Que ofendía Por si Ahora Igual Todo Viene bien De acá Voy a cambiar De armas Acá Porque necesito Obviamente Cambiar Un arma Tanto Probablemente Creo que es lo mejor Puedo estar equivocado No tengo vidas O sea No tengo mucha vida Tengo Bueno Tengo protección De escudito Claramente Y Bueno Sería No me voy a agarrar una trampa A ver si vea nada Necesito vendas Y lo que menos quiero Es hacerme daño Uff No digo que Lo que menos quiero Es hacerme daño Ahora Esta escopeta No es buena No me gusta Pero nada Un kit Eso sí es bueno Voy a dejar El francotirador Porque la verdad Soy como la nalga Con el francotirador Como la nalga Como la nalga Y como les dije Como que soy un poco mejor Ehm Como que soy un poquito mejor Ehm Yo creo que voy a usar el botínín A la de acá No sé No sé Creo que Creo que es la mejor opción No sé Seguro Nada Y Si dejé Ehm Si dejé El otro tema Es porque Si dejé Ojo Cuidado No tengo nada No tengo nada No tengo nada Ahora Por lo menos Pienso que Esta arma Me va a llevar Mucho más Ok Ok Ya tengo que Empezar a entrar En el círculo Tengo O sea Tengo de todo Un Pobón Mira Esta mierda Está arriba Es raro Es muy raro Que me haya agarrado Todo La verdad Porque Hubo gente Que cayó acá Y Al parecer No recorrió Las casas Por lo que creo O sea Por lo que veo No recorrió Nada Por lo que veo Ojo Esto Esto Si es bueno Estoy seguro Que es bueno Estoy seguro Para Para Como la nacha Se escucha Está activo Hasta ahí Tengo Tengo Un minuto Veinte Todavía Estamos Hasta Presenta Si lo puedo Agarrar Por atrás Mejor Rompió El techo Ah Ok Se está yendo Se está yendo Está construyendo Está construyendo Sabe construir Yo no sé construir Eso es una desventaja mía Yo sé construir Muy poco No mucho Tengo que tratar De correr Sin que me mate Este tipo Porque Claramente Me está haciendo Más daño El escudo Entonces Si logre llegar Acá Se me salvo De algo Ahora Va a venir Para acá Está claro Ahí está Y va a buscar La altura ¿No? Evidentemente Este tipo No me ha visto Voy a Usar el medio Sorpresa Yo creo Para Usar el medio Se que tiene Tiene la ventaja Que está arriba No lo he hecho No lo he hecho Acá el día Acá el día de hoy Yo creo Que es suficiente El tiempo Que llevo Así que nada Chicos Nos vemos En un próximo Apósito Cuídense No lo he hecho